hola youtube que tal como estamos soy Dara y estamos en un nuevo vídeo del canal esta vez nos encontramos en el séptimo episodio de pokemon y bueno aquí veis el equipo Venusaur, Leysican, Cuxillan, Electric y Zangus, he tenido un problema y me quedé vamos donde empecé la anterior grabación pues ahí me quedé y bueno lo único que he hecho ha sido hacer lo que os iba a decir que hice recalcar exactamente todo lo que había hecho durante el episodio anterior hacía que más rápido obviamente porque si no me puedo morir y a partir de ahora intentar que no me vuelva a pasar eso porque si no me voy a poner de muy mala hostia bueno no dicho la batalla está del monte con la peña y toroga y me enfrento a los magmas vale un combate doble vamos a poner a Zangus que sumo un poquito de nivel lo quiero levear también Zangus y ahora si veo que tal pues cambiamos a Zangus y ya está nosotros los del equipo magma estamos trabajando mucho el beneficio joder estoy bueno estamos trabajando mucho en beneficio de todos porque si hay más tierra habrá más sitios donde vivir todo el mundo será más feliz bueno si la tierra fuera más vasta podría tener una con una casa nada solo para mí jg please la construiré sobre terreno volcánico bueno me gusta la cabeza Manolo también estoy viendo un stream o sea estoy a todo así que estoy con el soldado del equipo magma y soldado del equipo magma que joder se han culo los nombres Golbatinumel ok bueno esto ya empiezan a soltar niveles parece que no pero coño con la tontería me voy a acercar un poco el micro porque estoy viendo la curva de audio como en el episodio anterior y no me gusta nada fula por el de la izquierda ya va a estar látigo cepa de menos sur Zangus subida de nivel no creo este combate igual si pero hombre me ha metido bien eh o sea ha sido importante el hostiazo que me ha dado un cuarto de vida eh y le saco bien niveles oh wait estoy jodido eh voy a sacar a mi señor blaziken no voy a sacar electric que creo que no tiene ataques de tipo eléctrico flagaje y onda trueno si no me equivoco pero vamos con Zangus no creo que haya problema supersonico eléctric está confuso bueno por lo menos va a ganar electric también experiencia por haber entrado en combate y bueno ya sabéis estos combates van a ser un poco más largos por el tema del EVR yo no toco más ataque rápido ya va a estar yo no he subido en ninguna de ellas vaya pena de todas maneras tendría que levearme a blaziken porque es el único que voy a poder levear un poco para el gimnasio y es el que más va a hacer o sea no sé lo digo es el que más va a hacer jejejeje así que he llegado hasta aquí pero ya ha llegado demasiado tarde entregado el meteorito de la cascada meteoro al jefe y toma esos cortes buenos ahí eh es que no te los esperas hijos de puta los de gamefreak como la alfían administrador magma titanic tatiano no sé ni leer ya venga vale doble patada en el gimnasio es lo mismo me voy a pasar el gimnasio que pase de patadas la misma ya no la voy a usar así que doble patada doble patada creo que me la salvaré en muchísimas ocasiones luego contra pluvio y contra galano igual sí que tengo que echar mano de venusul y de absol a ver si puedo capturar a absol porque me haría mucha ilusión pibota pibota ah parp tipo fuego au hijo puta eso duele eh son 20 pp ¿no? No llega posiblemente porque me ha hecho más de 20 PP, o sea 20 HP, perdón, me ha hecho de 28. Puts llena. Pues el jefe tiene a Mati llena. Y no sé si tiene ya Crobat o le queda... No sé si le queda ya Crobat. El jefe, este no, este es mi licor. Me derrota es irrelevante si el jefe logra despertar esa cosa. Vamos con el jefe. Y me vamos, me voy a guardar tres putas partidas para que no se me pierda, eh. Así os lo digo. Vale. Hostia, si no estoy leyendo. Perdón, solo he hablado de ti. Ja, y también buscas entrometerte en los planes del equipo Magma. Escúchame bien, desde siempre los seres vivos han necesitado la tierra para vivir, excepto los seres acuáticos, hijo de puta. La tierra lo es todo, su importancia es vital. Por eso el equipo Magma se está dedicando a expandir la tierra firme. Es por el bien de la humanidad y los Pokémon. Y por eso necesitamos el poder que devuelve en esta montaña. Oh, no debería haberte dicho eso. Total, no estoy... no es asunto tuyo. Pero no importa. Ahora sufrirá las consecuencias de haberte entrometido en nuestros planes. Curioso. Están todos lobos en estos juegos, yo filmo. ¿Qué si yo lo hago por el bien de la humanidad? ¡Venga, hombre! ¡Por favor! ¡Aprende! Y piensa en lo que dices, hijos de Satanás. Yo no lo hago. Y mira cómo me va. Aquí grabando Pokémon. Ja, ja, ja. Bueno, me ha ido a tomar por culo. Yo soy una baja de la TAC. Solo 600. No, no. Cameru... Hasta ahora está normal. Como me meto un terremoto, me va a partir en dos. Como Cameru sobrevive y me meto un terremoto, me parte en dos. No to'at. La verdad. No me voy a quejar. Después de esto... Por favor. Esto a todos los días lo firmo. Y Golbat, patada. O sea, no tiene acroba. ¡No lo han cambiado! ¡Ay, Dios! Vale, ha fallado. Matalo de una pata de línea, porque si no te gasto me a... No te voy a confundir. Derrotaste al líder magma... ¿Qué? ¿A mí? ¿En Gran Magno? ¿Me han dado una lección? ¿Una lección? No, yo lo llamaría paliza. No te he enseñado nada. Lo que no piensas es que es la última vez que oirás a hablar del equipo magma. ¡Jua, jua, jua, jua! El meteorito no importa si logramos hacernos mejor la esfera. ¡Jua, jua! Yo flipo. Venga, aquí lees. Ah, gracias. Con tu ayuda hemos echado por ti ahora el destructivo plan del equipo magma. ¿Pero tú? ¿De qué lado estás? Bah, no importa. No bajaremos la guardia en lo que cierna el malvado del equipo magma. Hasta la próxima. Voy a coger el meteorito. Sí. Gracias. Venga, vamos. No, nada más que nada. Está aquí señor. Puede ser que ahora nos encontremos a uno del equipo magma. Más rezado. Porque la guardia del equipo magma está aquí. No sé si es de aquí donde... Bueno, este señor me da unas galletas. Galletas lava creo que se llama. Vale. Vamos a luchar. En el desfriadero del monte de cenizos. Siempre he querido encontrar una montaña como esta esta superficie. Y regularme a este dar botes de alegría. Uy, gusta la p***. Vale. Lo dicho, estoy llevando a... Porque si no... Estoy llevando a Blaziken porque es que... Realmente lo que más... Lo que mejor me viene. Porque, por ejemplo, en... El de Tempo yo original, vale. Y Blaziken en el quinto gimnasio estaba al 36 y se acaba de subir. Y me lo pasé. Así que no creo que tenga demasiados problemas. A pesar de que es tipo normal y con lo de lucha... Pero vamos, no creo que tenga muchos problemas. Perder me deja hecho polvo. 800... Que todavía no me habéis contestado lo de las pokémoneras, hijos de... Miradlo, aquí está. A este señor me va... Creo que tengo que luchar contra él. ¿Qué haces tú aquí? Ya he puesto espejo yo aquí. Pero... Sobre todo, ¿qué haces tú? Lucho contra él. Y si no me equivoco, deja una moneda. Lo voy a ver en el monte perico. Lo voy a ver en el monte perico. Aquí se lo lucho. El pavo seguramente salga corriendo. Se metía en la cueva, ya no me acuerdo. Toque rápido. No creo que lo mate. Bueno, le saco 12 niveles, pero... Camerut. Odio. Camerut es un pokémon muy tanque. Y que además aprende terremotos. Eso es una jodienda. Para los del starter de fuego. No es una jodienda muy grande. Todo lo que tenga terremoto... Te jode en exceso. Porque es que terremotos son 100 de daño. Por 2. Y si ya es tipo tierra, es por 2 por 2. Por afinidad de tipo, así que... Imagina. Este lugar no es el típico que viene la gente para hacer picnic. Hombre. Es una puta montaña. Sabes. Ahí te lo dejo, niña. Para toda la línea. Esos rumi, esos que no tienen nada que hacer. Contra un Blaziken. Imagina una diferencia de 20 niveles prácticamente. Es 19. Vale. Así que... A partir de este gimnasio, sí que me tengo que poner a entrenar a Zangus. Y a entrenar a... Más es que no puedo cambiarlo. Está paralizado. Igual me toca... Sacar a Zangus alguna vez. Aquí, porque es que si no... Sabéis que a Zangus lo quiero levear sí o sí, pero es que realmente no sé qué ruta meterme para hacerlo. Ya veré. Seguramente lo leveé un poco fuera de cámara en alguna ruta de estas... Cuya importancia no es excesiva. O alguna que ya ha pasado por todos los ensanadores y me ponga a luchar contra Pokémon salvajes. No sé si no... Voy a tener un poco de... Vale. Quiero tener un poco de nivel con los Poké. Vamos. Perdona. Hola. Se gusta, acuesta cada día. Estoy en forma. Ah, aquí susto. No se puede aparecer de repente sin avisar. Joder, cómo está la veña en este juego, ¿no? O sea... Tienen miedo de todo. Bueno, llegaré al pueblo... Y... Cortaré ahí. Porque el gimnasio va a ser largo y más si está como creo que está. Porque vi el otro día un gameplay de... De este mismo juego. Y estaba bugueado, así que me da un poquito de miedo que esté bugueado porque... Como esté bugueado, ya lo digo. Me hunden la puta miseria. Tengo que ponerle esos otros ataques, ¿eh? Porque solo planta no... No rega nada. Ay, joder. No. No, no, no. No, no. Ni. No. No. Ni. 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 ni has desinflado. ¡Hostias! Es difícil, ¿eh? Desinflado a una persona. Bueno, venga, va, ven. ¡Oh! ¡Dios! Me salta el diálogo. Disculpad. Ya sabéis que a mí se me va la flota. ¡Madre mía! ¿Cómo estás, Venus, loco? A ver. Aquí, en mi cabeza hay algo que está fallando. ¿Por qué Venus hoy paralizado es más rápido que un puto slow bro? Pues low pop, perdón. ¡Uh, pilloso! Estoy jodido. Bueno, si no, bájame la precisión, ¿no te jode? ¿Eh? Como te hago daño, bájame la precisión. ¡Hijo! ¡Tío! Hay cosa que más me joda. O sea, golpe crítico y se queda uno de vida. Pues ok. Vale, va, va, va. Es lo que digo. Me voy a liberar después a... A Zangus, porque si no, va a estar el pobre muy jodido. Y bueno, lo dicho. Intentaré no tener que joder otra vez la partida. Y nada. Aquí os lo dejo. Me voy a poner a Blaziken en primero, porque me hace falta. Y probablemente para la líder le quite la vestidura. Pues a ver, voy a ver cuántos tiene. 113 de ataque, 110 de ataque especial. 24 de ataque. Vale. Es lo que os digo. Le vearé a Zangus. Y poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, en el siguiente ya entraremos aquí. Voy a entrar también a la tienda esta para comprar un par de cosas. Y nada, espero que os haya gustado. Like favoritos y suscribiros lo que traeis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!